Hola, mi nombre es Aureliano de Jesús Alonso Patlán, soy estudiante de la Ingeniería Biomédica, soy originario de la ciudad de Guanajuato en la Universidad Politécnica del Bicentenario. Bueno, pues la experiencia que he tenido acá en ITM ha sido muy gratificante, he desarrollado nuevas habilidades, he conocido muchas personas, los compañeros de acá son muy agradables, el instituto en sí es impresionante, es muy grande en comparación a la universidad, toda su metodología es un poco distinta, lo cual fue un poco difícil para mí al principio, pero en general ha sido una experiencia muy buena. Yo les recomiendo a mis compañeros de mi universidad que tengan la disposición de aplicar para una beca de movilidad, esta es una experiencia fabulosa que todos deberían de darse la oportunidad de experimentar, y pues el ITM es una institución de gran reconocimiento, es muy buena y pues los invitamos.